Hoy estamos llevando adelante el acto de clausura de los centros de terminalidad primaria de jóvenes y adultos correspondientes acá a Capital. Hacemos justamente el fin del ciclo lectivo de este año. Ya van 7 ciclos lectivos que estamos llevando adelante dentro de los CEIJAS, de los centros de educación integral de jóvenes y adultos, Germán Abdala, ahora nuestros centros están justamente integrados al CEIJA, pertenecen al CEIJA y por ende nuestros centros se encuentran también, así como el CEIJA se encuentra en toda la provincia, lo mismo también nuestros centros en toda la provincia. ¿Cuántos alumnos hay en total en toda la provincia? En toda la provincia tenemos aproximadamente unos 458 alumnos distribuidos en 40 centros educativos. En el año 2008 la compañera Milagro Sala nos pide que organicemos los centros de terminalidad primaria, porque había muchos compañeros acá en la organización que no habían terminado, no habían tenido la posibilidad de terminar por razones laborales, en muchos casos, la escuela primaria. Así es así que un grupo de docentes de primaria nos juntamos, organizamos un ciclo lectivo de dos años para estos compañeros. Y desde entonces hasta la fecha hemos venido desarrollando estos centros de terminalidad educativa primaria por pedido de la compañera Milagro Sala. También yo estoy terminando ahora esto, gracias a la organización porque nos ayudan, queremos terminar, a veces nos sirve esto para una experiencia, nos sirve por eso lo hemos hecho, gracias a los maestros también que nos están ayudándonos, por eso yo agradezco a todos, agradezco. Yo decidí estudiar porque cuando era chico no pude estudiar donde yo vivo, no había clase, era muy lejos y acá decidí estudiar, pero es difícil y voy ahí. Y me decidí estudiar y quiero hacer algo en la vida, porque sin estudio vos no haces nada y nadie te toma el laburo por otro lado, te piden la secundaria y te terminada, y así que decidí estudiar y voy a seguir estudiando.